No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar Renunciada a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Ay, que ya nos separa La ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían cosas Enamorado No puedo ser feliz No te puedo olvidar No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Puede ser Que ya nos separa La ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían cosas Enamorado No puedo ser feliz No puedo ser feliz No te puedo olvidar 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 Gracias.